Es importante recalcar que esto viene a ayudar y a abonar a la situación que hemos vivido a lo largo de esta pandemia. Actualmente se requiere el esfuerzo de todos y el esfuerzo lo está poniendo el municipio para este tipo de descuentos. Ejemplo, en el tema del predial. En el tema del predial puede haber casos en que haya empresas o ciudadanos que deban desde el 2017, por lo cual si tú pagas y te actualizas, el gobierno municipal borrará 2017, 2018 y 2019. Solo paga 20, 21 y 22 y si las empresas o los ciudadanos no pueden pagar en una sola exhibición, el beneficio es de realizar convenios a pagos a mensualidades de aquí a diciembre. Esa bondad se permite en este tipo de impuestos que se emplean. Luego viene otro tipo de descuentos que son las multas de vialidad. También hay descuentos en multas de vialidad hasta el 50%. Sí cabe señalar que la excepcionalidad de estas multas no aplica en lo que es infracciones por estado de... Por estado de... De debilidad, exactamente. Y por otra parte, tampoco aplica para lo que son multas por estacionarse en estacionamientos para personas con capacidades diferentes. Esas son las dos excepcionalidades. También para las empresas viene otro tipo de descuento, que es el refrendo de la licencia de operación. También el refrendo de la licencia de venta de bebidas alcohólicas. Y también el refrendo de la licencia de ventas en la vía pública. Esas tres refrendos de licencias es meramente para el comercio, que viene también a beneficiarse por este tipo de descuentos. Entonces, posteriormente, viene también a todas aquellas personas y empresas que tienen atrasado su traslado de dominio. Actualícense, porque también va a haber descuentos ahí. Y por otra parte, las licencias en las multas que se han ejercido por la construcción. Licencias de multas de construcción, también viene un descuento para ellos. Entonces, todo este tipo de paquetes es para beneficio y sobre todo para ayudar y ser sensibles con la situación que están pasando los empresarios y los ciudadanos.